La mujer está soltera, perdida sin manera Quiere ser mi compañera, pero yo quiero comerla Périgrosa, 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 périgrosa Quand je l'ai vue, elle m'a fait tourner la tête Son parfum en livre, mademoiselle a la recette Viens, je t'invite, je vais te goûter la fefe On fait tous des joies à cuir, mais on a tous notre vedette Hello mamacita, que tal, como te llama? Hola chiquita, tell me what you need Vamos señorita, tener esta velada, we're gonna leave the dream, tell me what you think Yo no quiero compañera, no yo no quiero pa' dami Yo sé que esta soltera, toi y moi c'est pour la vie La mujer está soltera, perdida sin manera Quiere ser mi compañera, pero yo quiero comerla Perigrosa, 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 perigroso Elle me tiene tiempo, dami un minuto, derramé un instinto, sobre mi Elle dit qu'elle n'a pas le temps, donne-moi une minute, laisse-moi juste un instant, sobre mi Elle dit qu'elle ne veut pas d'hommes, qu'on sera juste amis Je suis tombé l'autre madame, je la veux pour la vie On vivra côte à côte à l'inclat des bonnes On va s'aimer sans faute un habit qui a omri Dame, dame, tu cuerpo, dame, dame, dame Baile, baile, lento, baile, baile, baile Acercate mame, rompe, rompe la coseta Vente para mí, no tengo palabra maldita Dame, dame, tu cuerpo, dame, dame, dame Baile, baile, lento, baile, baile, baile Mami, acercate, acercate Amor, no déjame, no déjame La mujer está soltera, perdida sin manera Quiere ser mi compañera, pero yo quiero comerla Perigrosa, peligrosa, peligrosa, peligroso Peligrosa, peligrosa Peligrosa, peligroso Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por mil, le doy toda la semana Si es la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que a ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se cansó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ya dejen Rit A veces la rola y la weed Una estrella porno chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tú quieren besarle la boca Mírala como se toca Te riendo es que me provoca Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que a ella me entregue Pidiendo que la llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, mime qué pasó Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, 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 locas Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, locas, locas La paciencia Bad Bunny boy, va, va, va Oh, oh, oh Bad Bunny boy, va, va, va Eh, oh, oh Uh Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte Brrr No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Versace Ella siempre que quiere me usa Eh Aquí si la saca la usa 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 Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Brrr Brrr Y lo jalo Brrr No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Desacha Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa 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 Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre andamos con los palos Con los palos Y nos bajamos Brrr Y te lo damos Brrr Ey Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Brrr Aquí te muere bueno o malo No malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Brrr Brrr Ey Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Cuando tú que Y llamo el mío y te prendemos el spray Brrr Y tengo la corona en el trail Siempre he sido el rey Brrr Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Brrr Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco Brrr Eh No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la mausa Misache Ella siempre que quiere me usa Me usa Me usa Aquí si la saca la usa 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 Pa' que llore la mía Que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte el camello Brrr Eh Me siento como Messi Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Nike Eh Cristiano Ronaldo To' mi casa y to' mi carro están saldo Yeah La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes Es la muñeca cabrón tengo 120 Le hice la tomen y ahora me pidió los dientes Ey Brrr Que si Anuel está choteando Ah Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blanco y me das tu millón en el patefil y ya yo estoy manco Brrr Tu puta en el VIP Tu no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que despide y me mando mal beso Y si no es brrr Spray no la mara beso Brrr Ey Hazme un despojo Le quise ir diabólica sin todo en rojo Ey Ya mi disco es platino como Anuel charteando en los beatbol latino Me casé con una reina Mufasa Karol Si Siete millones vale mi casa Boy Una casa vale Richard Millie Richard Millie Y a todos ambiciosos que les pasa Brrr Brrr Eh No es excusa No es excusa No es excusa Gaste 30 mil en la medusa Misache Ella siempre que quieren me usa Me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Brrr Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me vea con Kim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy don pero me siento como el King of Kings Let go Y no hay excusa En la Versace si compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mi me cuidan por si alguien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compre cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de chene Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Un gaste no se cuanto en la medusa Ella siempre el que quiere me usa Aquí estamos machi no te confundas Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brrr Y lo jalo Brrr Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Hey DJ, póngale la música al que le gusta, una barra que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Uniendo fuerza, potencias musicales, ciencio, el capitán Yandel, nueva generación, Sony Music, Tiny Beer Candy. Hoy, hoy, hoy voy a conquistarte, aunque tú vengas de Venus y yo de Marte, llego el brujo de las brujas. Si tú eres agua y yo jabón, hagamos burbujas. Hoy, somos dos monos. Yo soy la pistola y tú eres el plomo, mi florecita, aquí traigo el abono. Yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Ono. Hoy te devoro. Hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro. La vaca tiene por los cuernos al toro y me enamoro. Antes de que venga el coro, antes de que venga el coro y me enamoro. Nos complementamos mi cielo, tú eres el limón y yo soy ron con hielo Nos complementamos sin rollo, como salsa barbacoa con alitas de pollo Cada uno trae su condimento, tú pones los bloques, yo mezclo el cemento Lo que quiero es que usted se mueva, pa' que me saques palabras nuevas Hoy te devoro, hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro y me enamoro Antes de que venga el coro, antes de que venga el coro, hoy me enamoro Oye 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 Tu nalga dándome un concierto Y yo me derrito como chocolate en el desierto Jamón con jamón, piel con piel A ese panal hay que sacarle miel Los cojos mueven las patas Sin queso bailan hasta las ratas Nadie se cansa, nadie se agota Acá se baila hasta con la cadera rota Hoy te devoro Hoy la gallina encontró el gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Hoy me enamoro Antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Voy 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 Que te llevo dentro mío, que tu amor me saca el frío, que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo. Tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias, en tu pelo soy el viento, con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos, que salvan sus besos. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que en tu centro soy la vida, y en tu lengua soy el fuego, con tus brazos das abrigo, tus piernas no saben que anulan mi juego. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el viento, cuando no estás yo te invento. Que nos animemos, y que vemos como el imán y el acero, tan pegados como el viento, cuando no estás yo te invento. Mi obsesión, mi tentación, pierdo el control, una explosión, sin dimensión, pierdo el control. Adicta a lo que tú me das, con cada beso quiero más, una dosis más sería letal, no importa, no quiero parar. Adicta a lo que tú me das, con cada noche quiero más, tu cuerpo a mí me va a matar, no importa, no quiero parar. Adicta a lo que tú me das, con cada beso quiero más, una dosis más sería letal, no importa, no quiero parar. Adicta a lo que tú me das, con cada noche quiero más, tu cuerpo a mí me va a matar, no importa, no quiero parar. Adicta a lo que tú me das, con cada noche quiero más, tu cuerpo a mí me va a matar, no quiero más, tu cuerpo a mí me va a matar, no quiero más. Ven, hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Júbela el músico No es caro el chip, pero anda en un maquinón La luce en el disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, va Ese culo en la beca, ella no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sin tacto, por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Y se transformó Sí, cuando salió la formó Sí, que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave Lento Si esquila ese culo te lo rento Llamo, dirá que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma Y se transforma Cuando sale Se da un chop Pa' limpiar Todos sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven, hagámosle a seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Dime que tú me vas Dime que tú soñ conforto Las rosas Más Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte la donde Si tu quieras mi casa ves por ti pelearé Ser el hombre que te dé lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estas cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamore la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído de esas cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que queda ahorita tu lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida Música Música Soy el residente del pecado El máximo exponente Tengo suerte Si supieran lo que tengo en la cabeza Me daban pena de muerte No soy un dulce navideño Dentro de un calcetín No soy cookies and cream Soy el que llega a tu casa A orinarte el jardín Aunque no tenga con quien batallar Siempre estoy en el ring Le he cagado mal Pero siempre caigo parado Como quiera en todos lados Sigo señalado Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Me pongo pesado Cuando estoy tomado Y le da miedo Porque saben que estoy armado Con mis dedos En la computadora Haciendo fricción Con el teclado Disparo letra en la compu En la libreta O en la servilleta Soy más peligroso Que un fanático religioso Con dos escopetas Escucho voces Cada vez que apago la luz Cuando me cuestiono Lo que no te cuestionaste tú Por eso a veces Los versos que escribo Hacen que a Jesús Se le salgan los clavos de la cruz Soy Jack en el resplandor El destrifador El irical Un depredador El que lo mete en el comedor Encima del picador Y se lo come sin tenedor Soy las puertas en el ascensor Cuando no abren En el medio de un temblor El dolor Que no pudo curar el doctor Un abusador De raperos Como un pastor Predicador Cuando abusa de un menor Soy un pecador Porque rezo solo Cuando la bien se menea Porque no soy lo que la gente Quiere que sea Porque no creo en las cosas Hasta que las vea Voy contra la marea Y no creo en el infierno Ni en el cielo Ni en los cuentos De la tierra santa Uno vive lo que el cuerpo aguanta Cuando muera Voy a hacer abono Pa' las plantas Y los gusanos de la tierra Se levantan Se comen mi cuerpo Se atragantan Y mi espíritu se transplanta Al cuarto de tus hijos Y en la noche Junto a sus ositos de peluche Los espanta Soy un pecador Porque tengo que calmarme Con pastillas de la farmacia Pa' no matar Estos youtubers de mierda Que hacen comedia Por Instagram Y no dan gracia Soy un pecador Porque mi única virtud Es que estoy lleno de defectos Me encanta ofender A los que quieren proyectar Su intelecto Con su dialecto Políticamente correcto Soy un pecador Porque no soy fiel En mi cabeza Tengo un burdel Y el sexo que tengo Es políticamente incorrecto Como un motel De bajo nivel Cuerpos llenos de miel Con crema de pastel Asumo mi papel El de darle a todas en las nalgas Con el mal humor De un padrastro Que tiene que criar Un hijo que no es de él Soy un pecador Porque no soporto Algunos traperos Y reguetoneros Que desde la tribuna Se quieren comer el mundo El sol y la luna Pero sus letras Se ahogan con una aceituna Tengo la vacuna Pa' los que joden la música Y hacen fortuna Yo los pongo a dormir en la cuna Les quito la hambruna Cuando en su cara Me raspo una Como Ozuna Hago música Aunque no genere ingresos Mejor que me recuerden Porque me expreso Tirando punchline en exceso Porque tengo más barras Que una cárcel para presos Los dejo tiesos Cuando tiro con más peso Que un luchador de sumo beso Envuelto en un taco de harina Con queso Por eso Soy un pecador Porque rapeando Sin arrodillarme Me confieso No conozco el suelo Porque siempre vuelo En una orquesta de violines Soy el cello El residente siempre es diferente No hay gemelo Nada paralelo En este juego Soy la sal que le cambia El sabor al caramelo Cuando mis palabras Se cubren el rostro Con pañuelo Me desvero Soltando golpes en línea Soy canelo Con mis herramientas Yo los desmantelo Como un ladrón Con hambre desmantela Un auto último modelo Estos polluelos Desde la granja Se le brotan los celos Porque me ven con anhelos Cuando miran para el cielo Y desde antes de que empiece el duelo Ya huelen a muertos Como un bisabuelo Esta es mi plaza Y si la traspasa Mi lengua Como una serpiente Sin brazos Los asfixia cuando los abraza Porque el residente Se propasa mal Con estos niños Como los que se violaba Michael Jackson en su casa La mayoría son rockstars Versión infantil Sacados de una banda juvenil Tratando de ser hostil Pa' la foto del perfil De ellos me río Como un janeiro de Brasil Una ganga feroz De pendejos sin voz Son arroz Chinos sin arroz Son un hola y adiós Sus carreras se acaban rápido Veloz como la eyaculación Precoz Caen como dominos Cuando la vena de la frente Se me brota Los hago mierda Color terracota Estos idiotas Con la cara tatuada Los prendo en fuego fácil Así como siempre Se enciende la mota Soy un pecador Con muchas victorias Y cero derrotas Los que critican mi rap Van detrás de mis pelotas Porque mi rima Cuando camina Por encima del agua flota A mi me siguen Aunque estén bancarrotas Sin plata pa' la cuota En el rap en español Nos ponemos las botas Soy un pecador Porque hoy el hip hop Se escribe con J Jota 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 Hoy el hip hop Se escribe con J Hoy el hip hop Se escribe con J Hoy el hip hop Se escribe con J Mena la puta Soy un pecador Porque hoy el hip hop Se escribe con J Me emborracharé Me emborracharé Suéltala Tull Me emborracharé Grupo extra Por eso el hip hop El hip hop Perdido Perdido Entre el licor Lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó Como dice Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Rolino, oye somos tu grupo extra. Solo, sin tu amor, perdido, entre el hijo, lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por el amor me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa.